Ah ya, no, aquí se llama, ah ya, aquí se llama, aquí se llama. Gracias. 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 Hola, muy buenos días. Natalia Riffo, directora nacional de Senda. Volvemos a reiterar en este fin de semana tan especial, un fin de semana de Navidad, un fin de semana que pasamos en familia, que el conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas es algo incompatible, perdón, no el conducir, sino que el consumir alcohol y otras drogas es incompatible con la conducción. Este es un mensaje que nosotros desarrollamos durante todo el año, pero este fin de semana lo intensificamos. Tenemos algunos datos que son de preocupación. En Chile, si bien en el último estudio de población general se disminuyó el consumo de alcohol entre los adultos, tenemos un patrón de consumo en nuestro país que es de riesgo. De las personas que consumen alcohol, la mitad se emborracha al menos una vez al mes. Y ese es un patrón de riesgo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que responsabilizarnos, tenemos que consumir con moderación. Y ese es el llamado este fin de semana. Nosotros no solo hacemos prevención, sino que también tenemos nuestro programa Tolerancia Cero en coordinación con Carabineros, en los cuales vamos a tener 62 controles, un 50% más que lo que hacemos un fin de semana habitual, lo que va a significar controlar a más de 6.500 personas respecto al consumo de alcohol u otras drogas. Así que el llamado nuevamente es a conducir con precaución, pero también a celebrar con otras actividades donde el consumo de alcohol no esté presente. Y un llamado especial también a los padres, madres y cuidadoras, a los adultos, a tener muy claro que los menores de 18 años no pueden comprar ni beber alcohol. Pero además tenemos que dar un ejemplo con nuestros niños y niñas con actividades donde el consumo de alcohol no necesariamente esté presente. Hola, muy buenos días. Luz Renata Infante, Secretaria Ejecutiva de CONACET. Nos encontramos en esta fiscalización donde para nosotros como CONACET, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, es relevante traspasar la importancia del respeto de la normativa para poder cuidar la vida. El uso del cinturón de seguridad y de los elementos de seguridad que son necesarios para conducir pueden salvar la vida en caso de un siniestro vial. Pero por supuesto también tener conductas como no exceder la velocidad o no distraerse mientras estamos al volante son esenciales para poder prevenir cualquier tipo de siniestros y sus consecuencias fatales. Lamentablemente durante el último fin de semana, como dijo el ministro subrogante, tuvimos 16 personas fallecidas en el último fin de semana largo. El miércoles anterior tuvimos 11 personas fallecidas. El día de ayer también tuvimos muchas personas fallecidas, lo cual por supuesto nos preocupa y nos da a nosotros el llamado de generar estas precauciones, de extremar los cuidados, de tener más conciencia al momento de conducir y de moverse por las vías independiente del medio de transporte que se esté utilizando. Ya sea ciclo, ya sea bus, sea camión o auto particular, necesitamos que las personas entendamos que moverse por la ciudad y por las carreteras conlleva una responsabilidad importante para poder cuidarse y cuidar a los demás. Lo importante es no estar compitiendo, sino que tener esta convivencia vial que puede salvar las vidas y tener mejores fiestas este fin de año. Buenos días. Bueno, nos encontramos una vez más en este terminal, realizando un trabajo, un conjunto con el Ministerio de Transporte, con CONACET, con Senda, muy importante, realizando controles a los conductores de los buses, principalmente para darle tranquilidad a las personas que hagan uso de este medio de transporte. Adicionalmente, informar de que desde la región metropolitana van a salir aproximadamente 350.000 vehículos, lo que significa que las principales rutas, las cinco rutas que salen de la región metropolitana, van a tener más flujo ya desde las 14 horas del día de hoy y durante la mañana del día de mañana. La cifra de 350.000 vehículos no es alarmante, es una cifra que es más parecida a la que se da en un fin de semana normal. Carabineros va a estar desplegado a nivel nacional, no solamente en las rutas, las rutas principales del país, sino que también en los terminales de buses, como lo estamos haciendo hoy, también en los lugares de mayor afluencia, ¿cierto?, para entregar seguridad a las personas. Estos controles que estamos realizando aquí en este terminal, también los vamos a estar realizando en las regiones del país, en los terminales de buses, ¿cierto?, y especialmente nos vamos a enfocar en el control de la velocidad, en la realización de Alcotés, porque esos dos son las causantes de los fallecimientos en los siniestros viales en nuestro país. También hacer un llamado a las personas, recomendarles que se preocupen de las condiciones mecánicas de su vehículo antes de salir, el combustible, ¿cierto?, pasar el celular al copiloto, preocuparse también de la hidratación, puesto que este fin de semana vamos a tener altas temperaturas, especialmente el día de, quizás, regreso de estas personas que salen de la región metropolitana hoy, que va a superar los 36 grados. Así que hacemos el llamado a la hidratación, ¿cierto?, y preocuparse especialmente de los adultos mayores y de las personas, ¿cierto?, y de los menores de edad. Gracias.